El poder de tu mirada me hipnotiza Cuando me dices te quiero me alegras toda la vida Cuando te miro a mi lado me parece una mentira Que seas mía, completita Conozco ese punto débil de tu cuerpo Quise amarte sin pecado, creo que yo no voy al cielo A todas horas del día estás en mi pensamiento Y me enloqueces con tus besos Como la lluvia que moja mi vida me traes la felicidad Tú eres la fuerza, eres motivo para despertar Y continuar No hay nadie como tú en esta vida No, no voy a encontrar No te comparas con ninguna Tú eres especial para mí no más Me tocó la suerte de que me hayas regalado Tu belleza natural